Salve, estrella de los mares, de los mares seres, de eterna aventura, salve, oh feliz serbo solo, madre del divino amor, de tu pueblo a los pisanes, tu clemencia de consuelo, ser glorioso, llegue al cielo, hasta ti, hasta ti, nuestro clamor. Salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares, estrella de los mares, salve, 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 salve. ¡Gracias!